cómo estar amigos una vez más aquí es uno de favorito he hecho fue el gaming y el día de hoy tenemos que estar es para abrir y vamos a abrirlos tenemos interés para abrir y vamos a abrir los cristales son algunos no son muchos algunos cuatro estrellas algunos premiums un cinco estrellas que saben que yo abro de a poco pero créanme que he tenido suerte últimamente y espero seguir teniendo la a ver ni tanto saben que me gané un thor ragnarok de cinco estrellas en los cristales sin cinemáticos pero bueno qué podemos hacer es que podemos hacer también disculparán mi tono de voz bajito es que es medianoche la gente está dormida y voy a despertar la gente así que hay que respetar a la vecindad a la familia y demás y comenten amigos comenten en el vídeo comenten que creen que va a salir de los cristales tengo seis cristales de cuatro un cristal de cinco varios premium creo que van a seguir cuatro estrellas de sus primeras tengo la certeza que van a salir esperemos que sean nuevos o aplicados no lo sé y denle like al vídeo denle like al vídeo eso ayuda hartísimo suscríbete al canal de la campanita por favor y a todas las redes sociales que ustedes ya podrán ver que siempre estarán enfocándose allá arriba twitch twitter facebook yo creo que hay que empezar con una buena apertura de premiums son los viejos premios como siempre por aquí deberían de aquí está 11 premios vamos a abrir estos 11 premios por lo general dejo que uno de la vuelta solito pare solito y una vez que pare abro los otros de golpe me parece justo así que empecemos ahora lo hago de a 10 aquí hay 11 así que bueno no creo que afecten nada vamos a ver amigos y de cuatro estrellas disculpen de cuatro estrellas lo que yo más quiero es duplicar a los que ya tengo que no está a nivel máximo como hay pírión como medusa perdón sé que esta hora a todos me atacó pero esos esos o personajes nuevos para ir completando ahí todo el rust de personajes y esperemos a que termine de dar esa vuelta que no termina de dar la vuelta qué estrés qué estrés qué estrés bueno y una vez se termine de dar esta vuelta esperemos un cuotas estrellas cuotas estrellas cuotas estrellas empecemos con un cuotas estrellas no viuda pero creo que viuda está al nivel máximo pero se me ha repetido nivel máximo de mis pocos dos estrellas de nivel máximo pero ya tengo unos cuantos vueltos y viuda creo que además creo que además lo capitán américa no recuerdo pero bueno en todo caso eso significa más esquirlas abrimos esto es todo de golpe uno nuevo cuatro estrellas uno nuevo uno nuevo uno nuevo sabemos qué significa uno nuevo cuatro estrellas porque a no 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 puede ser tres estrellas no tengo de los tres estrellas de los nuevos no los tengo todos no tenía gambito en serio qué raro podría jurar que tiene gambito de cuatro estrellas y un personaje viejo pero bueno se nos haría el clan star lord está al máximo así que es otro cristal de singularidad máxima vemos que dominación no está todavía con el máximo y están bajísimos otras estrellas no está nada mal ya tenemos un punto de estrellas en los premium así que vamos a invierte en popa viento en popa no queremos esas ofertas mal y se debería bajar esa oferta que opinan ustedes escriben los comentarios de esa oferta de cuotas estrellas que sale está está loca está bien cuando el juego empezó hace tres cuatro años bueno tres años no ahorita pues no deberían bajarle creo yo a quinientas runas y ahora vamos con los premiums no tiene nada por acá vamos con los premiums de acá serían no para abrir un bach dejamos que uno de la vuelta solito y ahí sí aplastamos todos de golpe por general a mí me va muy bien haciendo eso a veces no sale nada pero por lo general a mí me va muy bien haciendo eso así que no sé si ustedes quieren hacerlo háganlo eso por un lado lo haces más rápido por un lado y por otro lado te da cierta tranquilidad o cierta secuencia tú sabes que siempre lo haces así y por lo general a mí siempre va bien así que hay gente que hace tantas cosas en los premiums ya no son tan importantes pero ayudan en las esquirlas ayudan las guirlas que se van acumulando se van acumulando para más 5 estrellas a fin de cuentas esperar que den la vuelta solitos es es un desastre pero bueno también espero que hayan visto el vídeo anterior la cerca de las ofertas y lo que probablemente no las vayan a comprar ustedes yo no lo voy a hacer no lo hice un dos estrellas acerca de lo que serán las próximas ofertas en el futuro de 5 estrellas tienen que superar a esta que venimos vimos el día de hoy y con las opciones tan buenas como las dieron en la oferta actual pues no vamos a ver ahora si abrimos todos de golpe sin más ni más vemos si hay algo nuevo el gol 1 9 nuevo significa cuatro estrellas perdón perdón o de los tres estrellas de los nuevos vamos a ver las tres estrellas de los nuevos me amague me amague pero no importa no importa es un juego vemos que estos personajes están hasta que dos ded pools 96 by black bolt está caminando hacia completarse el máximo y ronan está al máximo creo no 63 no está mal un persona de 93 estrellas no está mal no está mal para nada mal tenemos 10 más 10 más premiums así es vamos a abrir 10 más está hay una misión de ascenso no sé que ascenderá dependerá dependerá de que me sale en 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 estar en 5 estrellas puede ser que ascenso en 50 veces salga esperamos que se complique buen público y hay más más y que estar no no tengo todavía recursos para ascender a otros personajes sin vuestra ya arrancó 4 y yo estoy con ese debate si vale la pena ascender a un personaje a rango 5 yo creo que hay pocos personajes de 5 estrellas de hablando para gente como yo que no está metida en juego el 100%. Hay pocos personajes que valen la pena tener a rango 5. Estos son Star-Lord, para pasar el laberinto y leyendas si nunca lo has hecho. Blade. Lo mismo, para pasar contenido difícil, rápido y efectivamente, otra vez, como lo dije en laberinto y leyendas. Venom, 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 bien. Bien. Excelente. Más personajes de 4 estrellas significa más esquirlas. Wow. Contento, definitivamente. En premiums es 4 estrellas, lo máximo. Ya saben. Hagan esto, hagan lo que yo hago. Me salen siempre. Siempre, en todas mis aperturas. Me salen. Miren las últimas 5, en todas salen. Esquirlas de 5 estrellas, nunca me alcanzo a verlas. Gracias. Y bueno, por ahí, esos son creo que los que si yo los tendría, los asistiría al rango 5 para pasar el laberinto y leyendas. Aunque hay gente que los pasó con 4 estrellas, por el amor de Cristo. Pero bueno, los 5 estrellas creo que están súper bien en rango 4. Ese toque más, ese toquecito más para rango 5, no sé. Todavía no estoy en ese nivel, así que no lo sé. No puedo opinar mucho. Disculparán para los los megadioses del juego que saben más que yo. Y pongan sus comentarios ¡Ah! No sabes nada! Es mi opinión. Disculpen. A ver, abrimos esto de golpe. Algo nuevo. Algo dorado. Al veron que ya me salió. Veo a Star-Lord que ya lo tengo al 100%. Y... Nada más. Nada más. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. No hay bronca. No hay bronca. Nos vamos entonces. Con los cristales de singularidad máxima que acabamos de adquirir. A ver, abuaca. Aquí tenemos un 3 estrellas que esperemos ser uno repetido para tener otro cristal de singularidad máxima y más esquirlas. Vamos a ver que nos sale. Loki no está al máximo. Loki está a nivel 56. Está subiendo lentamente. Pero igual, duplicado, más esquirlas. ya quiero llegar al 5 estrellas. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá tenemos los de singularidad máxima. Sería bueno que me salga el... el... el verdad. El aeronfusio inmortal de 3 estrellas. No me salió. No lo tengo para la colección. El de 4 ustedes saben que ya lo tengo así que si se me implica y me dan 20 niveles más no me enojo. No me enojo. Vamos a ver. No. No hay problema. No hay problema. Ahora sí. Ahora sí. Nos vamos con... El cristal del gran maestro que la otra vez tuve suerte. En videos he tenido suerte. Me han salido 4 estrellas. Me han salido medusas aquí. Me han salido ice fans aquí. ¿Qué más? Ant-Man me sale aquí. Nunca lo he tenido en 4 estrellas. Ay, que me salga un 5 estrellas sería fantástico. Sería fantástico. Vamos a pararlo. Y nos sale un 5 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas. No. Dormamos. Me hubiera encantado. Pero no. Nos conformamos con Magic nivel 64. No está todavía en nivel máximo. Y... Estuvimos cerca de completar para otro 4 estrellas. Pero será para un siguiente video. Así que nos vamos con 6 cristales de 4 estrellas que los abriremos uno a uno. Uno a uno. O todos de golpe. Nunca he abierto cristales de 4 estrellas de golpe. No, no. Los voy a abrir uno a uno pero los voy a hacer de una para que den vuelta un poquito. Vamos a ir un poquito y lo paramos. ¿Qué queremos aquí? Personajes buenos. Personajes buenos. Spider-Man no es bueno. Me hubiera encantado tener el Capitán América nuevo. Pero ya los tengo al máximo. Bien. Me puede salir el Aerofism portal de 6 estrellas. Así que bien. Y son más esquirlas de 5 estrellas. Así que bien. Excelente. Recordarles también que ya se está acabando el boost, el efecto, amigos. miren acá dura un día y 13 horas más. Así que se nos acaba el boost de más oro, más insignias, pilas. Pilas. Arcángel nunca me ha salido en estos cristales. Se le voy a un Arcángel para tenerlo de nuevo Netflix. Caca. Caca espesa. ¿Y en qué nivel está este? ¿Recién lo duplico? Sí. Recién lo duplico. Bueno. No hay problema. Yo recuerdo cuando anhelaba tener 4 estrellas en el juego. Los primeros 6 meses de vida. Y se me hacía increíble abrir 6 cristales de 4 y ahora ya no son nada importante. Gambito. ¡Oh! Próxima Midnight. Le iba a decir Morningstar Midnight. No, no. Próxima Midnight. Excelente. Nuevo personaje. Y miren el color de las esquirlas. Se ve medio raro. Se trolleó a mi huevo. En el fondo tiene esquirlas. Está loquísimo. No sé si lo vieron pero está loquísimo. Vamos con Arcángel. Quiero Arcángel. Vamos con Arcángel, muchachos. Vamos con Arcángel. Vamos. Arcángel, Arcángel. 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 Oh, Hyperion, por favor. Hyperion, Hyperion. Hyperion. No, ese no. Bueno, no está mal. No está mal. Hawkeye, créeme que me encantaría subirlo a rango 5, ¿ah? Me encantaría subirlo a rango 5 ya que es muy bueno. Está bien. Nivel máximo. Nivel máximo. Nivel 99. De lujo. Increíble. Increíble. Créeme que ese personaje es espectacular. Espectacular. Y vale la pena llevarlo a rango 5. Para mucha gente que me pregunta, Hawkeye, ¿vale la pena llevarlo a rango 5 de 4 estrellas? Tiene bleep, tiene drena de poderes, fantástico personaje. Y lo implicaba hacer mucho más daño. Increíble. Pero no sé si ahora a las personas que ya tienen muchos 5 estrellas vale la pena usar esos recursos en él. Pero para los que empiezan y lo tienen, súbanlo. Buenísimo. Vamos a ver, vamos a ver, algo bueno. Sabertooth. Otro Yondu. Ah. Prefiero al Doctor Extraño a que a Joe Fixit mil veces. Y ya está el Contra Hechizo nivel 80. Sé que no es malo el Doctor Strange. Pero ya no es lo que era antes. Ya no es lo que era antes. Y el último cristal el último que está contra estrellas. Nunca me salió. Killmonger, vamos, Killmonger, Arcángel, Hyperion. Quiero a Hyperion que esté a nivel 99. Electra. Baja. Baja. ¿Qué le vamos a hacer? Electra está por nivel 40. Exacto. Por nivel 40 mucho, mucho hizo hábil mucho hizo hábil sacamos 1375 eh esquirlas de 5 más las que vamos a sacar en este cristal de acá y vamos vamos tendremos que sería bueno subir un hábil para usar ese hizo será bueno ya que estamos en misión de ascenso vamos a buscar ese cristalito y es increíble que me salga el Iron Fist inmortal de 5 estrellas así todo huachafo así todo loco vamos a ver si lo vemos y le hacemos click en el nivel lo veamos ahí está ahí lo vi ahí lo vi de nuevo Iron Fist inmortal vamos creo que era obvio siempre son esquirlas pero no no está mal no está mal en total son 550 esquirlas por un personaje subjugado así que no no está nada mal no está nada mal y ahora si lo lo digo la verdad amigos el 5 estrellas el 5 estrellas 5 estrellas se echó largo este video pero aquí llega el momento de disfrutar tu esfuerzo y tu trabajo en el juego para sacar a un nuevo personaje o duplicar a un top tier de los que tengas yo tengo algunos gracias al juego a la suerte esperemos que aquí se nos duplique uno de los que tenemos Star Lord Magic Wemble Iceman Hall Ragnarok vamos a ver sin más ni más damos la vuelta y vamos a ver que sale puede salir basura si me sale algo increíble no voy a poder gritar me da pena pero no hay problema gritaré por dentro también de amargura gritaré lo paramos lo paramos no está mal no está mal definitivamente no está mal es un buen personaje no sé mucho de él y bueno no salió hay que usarlo hay que ascenderlo habrá que ver pues no habrá que ver qué cositas se puede hacer con él si tiene algún algún buen uso este personaje no vamos a ver que tenemos acá en batalla cósmica completamos batalla cósmica por abrir cristales no más siempre tiene que tratar de abrir cristales cuando hay algo algo pepa prendido activado y ahorita hay que subir a alguien para hacer esa misión de subir a nivel pero bueno eso ya lo haremos en otro en otro especial que era nada si no importa tenemos cuatro personajes nuevos Gambito de cuatro estrellas que lo despertamos Sabertooth Capitán América de la Guerra del Infinito y Proxia Midnight que no son malos personajes estoy relativamente contento con esta apertura no hay como filtrarlos por no hay como filtrarlos por lo que me salió pero en todo caso me voy bien me voy contento me voy alegre y seguiremos ahorrando para una siguiente apertura no se si la haremos en directo como sea pero en todo caso muchísimas gracias amigos por haberse quedado hasta hasta aquí en el video y haber visto esta apertura de cristales en Marvel a T de los superhéroes siempre me alegra a ver los cristales ya que salen cosas chéveres como este Capitán América que casualmente el día de hoy en la alianza en el chat de la alianza estábamos conversando que Pollman lo quería saludos para todos Ichi Jontabel Pollman DJ hay varios DJs en la alianza para todo el mundo para todo el mundo para Juan Sentime este bah toda la gente de la alianza saludos saludos me despido como siempre recordándoles que dejen su like que compartan el video en todas sus redes sociales y que se suscriban dándole click a la campanita así es de notificaciones nos vemos en un siguiente video amigos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!